¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más? ¿A dónde vas más, ya, ne te dasís más?